Bueno, y como les adelantaba Andrea, bueno, yo soy la gerente de Desarrollo y Cooperación de LACNIC, y les traigo un breve reporte sobre algunas de las acciones que realizamos el año pasado, en 2020, con y para la comunidad de LACNIC. Voy a empezar hablando de los eventos anuales, y particularmente este año, los eventos anuales han cambiado, ¿no? Tienen un formato diferente, por eso también me pareció interesante traer esta información. Durante el año pasado tuvimos que cancelar nuestros encuentros presenciales, bueno, debido a la pandemia, todos sabemos, y pasarnos a un formato diferente, a un formato online. De hecho, LACNIC fue el primer REER en pasarse del formato presencial al formato online, y nos parece interesante traer algunos datos, algunas estadísticas de cómo fue ese periodo, este periodo del año 2020 para la Q33 y Q34. Y principalmente, algo que nos da muchísima alegría es la cantidad de asistentes, los asistentes, en este caso virtuales, que para los dos eventos fueron alrededor de mil. Y esto es realmente un dato súper importante, relevante, porque además de que desde el staff ponemos mucho trabajo en reestructurar estos espacios para que tengan la esencia de los eventos presenciales, y que podamos seguir teniendo todos los componentes, de alguna manera, aunque sean compactadas en este formato, también habla de la comunidad, habla de esta comunidad tan fortalecida que hemos ido construyendo durante los años, y que sigue encontrando valor en seguir encontrándonos, seguir apostando por, seguir capacitándonos, y participando de estos encuentros que en realidad los hacemos entre todos. Así que el dato de los participantes realmente es súper relevante, estamos muy contentos de seguir teniendo ese nivel de participación. Y otros datos que generalmente nosotros relevamos en todos los eventos, pero que también hablan muy bien de que hemos podido interpretar, y que esto sigue teniendo relevancia para toda la comunidad, es la satisfacción general de estos eventos. Como pueden ver ahí, tanto para la ACNIC 33 como para la ACNIC 34, tuvimos un nivel de satisfacción muy alto, 93% y 98% respectivamente, de hecho ese 98% es uno de los niveles de satisfacción más altos que hemos tenido en los últimos eventos, y esto además tiene un doble significado, porque también hemos ido trabajando en sintetizar un poco la encuesta de satisfacción que reciben todos los participantes cuando termina el evento, y diferenciarla en dos bloques para que haya un bloque muy cortito, de tres minutos, en el que nos puedan dar esa devolución. Ese 32% que ven ahí, es el crecimiento que hemos obtenido de nivel de respuesta de la encuesta de satisfacción del evento, y eso es muy significativo, porque quiere decir que muchas más personas que han participado del evento, pudieron contestarnos y darnos la evolución de cómo lo vivieron, y si realmente se acopla al nivel de expectativa que tenían antes de arrancar. Algún dato adicional, y esto tiene que ver en realidad con el proceso de planeación estratégico que estamos llevando a cabo en este momento, estuvimos también investigando un poco sobre niveles de participación, por ejemplo, de los asociados, y ahí pudimos ver, por ejemplo, que el 33% de los asociados que participan en los eventos lo hacen más de una vez, o sea que tenemos un nivel de volver al evento, o sea, no vienen solo una vez, sino que participan en más de un evento, y también que esas personas que participan tienen cargos gerenciales y directivos en un 40%. Algunos datos que quizás podrían intuir de temas de sectorización, que tienen que ver con, por ejemplo, que casi la mitad de nuestros participantes en los eventos, que el 40% son de entidades privadas, pero también nos pareció súper relevante, por ejemplo, ver que la academia, o los participantes que vienen de la academia, están en un 21% de participación en cuanto al total de participantes de los eventos. Y siguiendo con la línea de hablar de la satisfacción, voy a hablar un poquito sobre lo que pasó el año pasado con nuestra plataforma educativa virtual, el Campus LACNIC. ¿Por qué lo traigo desde el punto de vista de la satisfacción? Bueno, porque es como una forma de contarles qué buenos que están los cursos del Campus, pero desde el punto de vista de los participantes de los cursos. Todos los que ven en pantalla son los cursos que impartimos el año pasado, y cada una de las versiones, porque los cursos pueden tener más de una versión en el año. Y el nivel de satisfacción promedio para todos los cursos ha sido un 94%, que también es un promedio altísimo. Y lo que está muy bueno es que, como pueden ver, es estable y se mantiene en todos los cursos que impartimos desde el Campus. El año pasado ha sido un año especial, porque además de la grilla normal, incorporamos dos nuevos cursos. El curso de IPv6 en redes masivas, y el curso de gobernanza de internet, que es nuestro primer curso no tan técnico. Y tuvimos un nivel de participación muy alto, se inscribieron 300 personas, de las cuales 170 se certificaron, que es una cantidad muy importante. Y ahí voy también al número de certificados, que como ven, desde el 2008 al 2020, o sea, si contamos los últimos tres años, suman alrededor de 7.000, un poco más de 7.000 personas que se han certificado, luego de haber cursado los cursos, y el nivel de cursos que también, como les contaba antes, ha ido escalonadamente aumentando la cantidad de la oferta del campus. Perdón, ahí está. Bueno, pasando a un tema un poco diferente, es sobre el foro técnico de LACNIC. El foro técnico de LACNIC lleva ya tres ediciones, y el año pasado, durante el 2020, trabajamos bastante sobre un proceso de reestructuración interna, en realidad, de cómo funciona el foro. Y esto, en realidad, tiene que ver con una... Está relacionado, más que nada, con oportunidad de mejora. Con la oportunidad de seguir haciendo crecer este espacio, y darle la flexibilidad que necesita para seguir expandiéndose, y sobre todo, quisimos poner mucho foco en que esta nueva reestructura interna, en realidad, de gestión del foro técnico de LACNIC, pudiera apoyar un mayor alcance del nivel de participación de ese foro, tanto para las personas que postulan trabajos, como a todas las personas que se involucran en el foro y en las discusiones técnicas. Esto es algo muy importante que queremos seguir ampliándonos, no solamente a diferentes sectores, que quizás hoy no estamos llegando, sino también en términos de nivel geográfico y de diversidad. Y por otro lado, bueno, también seguir profundizando en el nivel técnico de las presentaciones que recibimos, y de las presentaciones que forman parte de la agenda del evento de mayo, porque el foro técnico de LACNIC sucede en el evento de mayo. Básicamente, lo que tenemos acá, lo que ha sucedido, lo más importante fue una separación de roles entre las actividades que realiza el comité de programa, y las actividades de evaluación. Y acá, esto tiene que ver con que, antes teníamos un comité de programa, con siete miembros, más chiquito, que hacía todo. Definía la agenda, abría el llamado a convocatorias, y también evaluaba los trabajos. ¿Qué pasa? Eso era una estructura que no permitía, en muchos casos, ampliar la diversidad de temas técnicos que podían llegar a evaluar las personas dentro del foro técnico. Entonces, lo que se hizo fue una separación, y ahora el comité de programa, que está compuesto por cuatro miembros del staff de LACNIC, y dos miembros de la comunidad, uno designado por el directorio de LACNIC, que es Jorge Villa, y otro designado por el directorio de LACNIC, que es Wanda Pérez, realiza todos los trabajos de diseño de agenda, y convoca a un grupo de evaluadores, que son expertos en determinadas temáticas, a evaluar esos trabajos. Esto no es un comité, los evaluadores no forman parte de la estructura del FTL, justamente porque, dependiendo de la diversidad de trabajos que se reciban año a año, se busca determinado expertise para poder evaluarlos. Este año, de hecho, hemos tenido 29 evaluadores que han trabajado en puntuar los trabajos que recibimos en la convocatoria. Sobre este tema del foro técnico de LACNIC, va a ampliar mi colega Carlos Martínez en la apertura del foro técnico mañana, así que si quieren, pueden ahí escuchar un poquitito más. Perdón, que no puedo pasar. Ahí está. Bueno, y en un tema un poco diferente, esto tiene que ver con la diversidad de género en la participación de los espacios de LACNIC. Este es un tema en el que hemos ido trabajando a lo largo de los años, tenemos un proyecto de tratar de identificar y remover barreras de participación para mujeres técnicas, y el año pasado lanzamos este programa de mentoreo, que básicamente lo que busca es potenciar habilidades de nuevos talentos femeninos, con demostrada un rol profesional ya activo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este programa? Bueno, es un programa al cual se pueden postular mujeres que son técnicas que ya están trabajando, que ya están dentro de una organización en algún rol operativo, y que les gustaría trabajar sobre algún tema que les interese, participando en un proceso de convocatoria, a las ganadoras se les asigna un tutor, que es una persona que ya ha pasado por ese camino, que ya ha tenido su trayectoria y su experiencia en cómo armar este paper, cómo presentar en diferentes foros, que las va acompañando y las va guiando, y también tenemos para cada una de las ediciones formación en habilidades blandas y otro tipo de formación que complementan este trabajo. Las mujeres que están en pantalla son las seis ganadoras del programa de mentoreo del año 2020, y cuatro de ellas lograron finalizar ese trabajo y todo ese proceso que les contaba con los mentores, y van a estar presentando mañana al final del foro técnico de LACNIC. Seguimos con proyectos que desarrolla LACNIC con la comunidad, en este caso en el marco del proyecto Más Raíces, firmamos el año pasado cinco acuerdos para la instalación de copias LACNIC de los servidores de raíz. Este proyecto viene desde el año 2005, y con la instalación de las copias LACNIC lo que buscamos es lograr un mayor acceso, más resiliente a uno de los recursos críticos como es el DNS. Básicamente lo que LACNIC hace acá, como dice ahí, el rol de LACNIC es además de promover la instalación de estas copias LACNIC, es funcionar como coordinadores entre la institución que lo va a hostear y la institución proveedora. El año pasado se instalaron cuatro copias del I y una del L, en Ecuador, en Chile, en Bolivia y en México. Bueno, y así como nosotros hosteamos nuestros propios eventos y somos anfitriones de estos espacios de participación de la comunidad, también participamos en eventos de la comunidad. Y acá, bueno, esta lista en realidad no hace justicia a la cantidad de eventos en los que hemos participado como ponentes, como instructores, en paneles, en diferentes instancias, pero sí quería traerla para dar un pantallazo de los eventos presenciales que llegamos a hacer el año pasado, y también esta serie de eventos en los que hemos participado de diferentes maneras, por ejemplo, en espacios como TICAL, LACTLD, en eventos de CEPAL, de ITU, temas de gobernanza de internet, como ponentes participan desde la dirección ejecutiva, pasando por las gerencias y nuestros referentes técnicos, así que bueno, este es un trabajo que hacemos también en complemento con el trabajo de recibir y de nosotros hostear y organizar estos eventos. Bueno, y quería llegar al último tema, que lo dejé para lo último, no porque sea más importante, sino porque es bastante relevante a lo que hace para la participación del evento, y es sobre el Código de Conducta de la Comunidad de LACNI. El Código de Conducta de la Comunidad de LACNI, que en realidad lo lanzamos a fines del año 2019, pero durante un periodo de tiempo les contamos que iba a haber un grupo de referentes de comunidad que iba a estar revisando aspectos de mejora que podíamos incorporar para que el Código de Conducta sea más accesible y cumpla ese rol de hacer que los espacios sean más libres y más participativos en todos los espacios de LACNI. Una de las cuestiones que se aprobó, una de las sugerencias de este grupo de comunidad y que aprobó el directorio, fue la incorporación de los referentes de confianza. Esto está en la página web, pero quería contarles que los referentes de confianza se incorporan al Código de Conducta de LACNI a lo que llamamos un nivel de apoyo, ellos van a estar para apoyar en cosas que requieran respuesta inmediata, que sucedan sobre todo en la presencialidad, pero también como apoyo y para dar información sobre el proceso de denuncia en cualquier momento del año. Las personas que ven en pantalla son el grupo designado de referentes de confianza, hay tres personas que vienen de la comunidad, y tres personas del staff de LACNI, y como les decía, ahí están sus correos y las pueden contactar a lo largo de todo el año. No reemplazan el comité de ética en su rol, sino que tienen un rol de apoyo a la persona que se siente damnificada por alguna situación. Es importante que tengan en cuenta y que lean el Código de Conducta de la comunidad de LACNI, porque aplica a todos los espacios de participación de LACNI, ya sea presenciales o virtuales. Así que, para este evento también, rige nuestro Código de Conducta, lo aceptaron cuando ingresaron al registro, pero bueno, si pueden, pueden también leerlo o entrar a la página web para conocer un poquito más. Ya me acabó el tiempo, pero estoy justa para, no sé si hay espacio para preguntas y comentarios, por las dudas que no haya, les dejo ahí mi correo, que es lkplan.lacni.net, me pueden escribir para seguir cualquiera de estos temas, o lo que les interese conversar, allí estaré para escucharlos. Excelente, Laura, muchísimas gracias por toda la información. Veo que por el momento no contamos con preguntas. No sé, Paula, si tenemos algún comentario en el chat, o si te parece que continuamos con la siguiente presentación. Podemos continuar. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ambas. A continuación presentaremos la sesión informativa, que tiene como objetivo compartir con aquellos interesados un reporte de actividades del 2020 y el reporte financiero que habitualmente se presentaba en la Asamblea Anual celebrada en mayo. Ocasionalmente nos llegan preguntas sobre el tipo de actividades en las que el directorio se involucra, y por eso desde la ACNIC nos pareció oportuno presentar un resumen de las actividades que el directorio atiende en el año. Para ello, invitamos a Alejandra Guzmán, presidente del directorio de la ACNIC, para que nos presenta el reporte. Adelante, Alejandra. Buenos días para todos. Es un placer estar acá y agradecemos que estén conectados hoy. Sabemos que a veces sacar espacio de la agenda para un evento virtual se complica, pero agradecemos a todos los que están conectados en este momento para compartir con el staff, con los presentadores y con el resto de la comunidad este espacio. Esta presentación tiene un objetivo bastante importante y es que el directorio tiene una función bastante determinada en cuanto a lo que hace la ACNIC como organización, pero gran parte de lo que hacemos no es visible a la comunidad. Entonces, la oportunidad de poder presentarles qué es lo que hacemos, cómo repartimos nuestro tiempo, cómo interactuamos, cómo lo que el directorio hace y decide impacta en toda la comunidad. Es algo que ayuda bastante a que la comunidad entienda esta función del directorio. Entonces, voy a iniciar la presentación. Este es el informe de actividades enfocado principalmente en lo que se hizo en el año anterior, el año 2020. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Uno, cómo está la estructura del directorio hoy. Vamos a ver cómo es la operación y las características del directorio durante el año pasado, qué documentos y qué lineamientos creó o revisó el directorio. También, qué resoluciones relevantes se tomaron durante, perdón, en el año anterior y en qué otras cosas el directorio se involucró. Entonces, empecemos con la estructura del directorio de este año. Tenemos siete miembros. Realmente, el director ejecutivo también hace parte del directorio, solamente que con voz y sin voto, este año quedó conformado de la siguiente manera. Yo soy como presidente, soy de Colombia, Javier Salazar es él, perdón, el vicepresidente, Javier es mexicano, Gabriela Donailo está como tesorero, quien es de Argentina, Vález Maya, quien fue nuestro presidente por los pasados cinco años, ahora está como segundo tesorero, es de Brasil, Esteban Lescano es argentino y ocupa el cargo de secretario, como segundo secretario está Evandro Baronil de Brasil y este año se unió al directorio Carmen Dennis de México y el año pasado teníamos a Rosalía Morales de Costa Rica, ella por razones personales entonces no continuó con el directorio, pero es una excelente labor con nosotros y ahora estamos contentos de tener a Carmen con nosotros haciendo parte de este directorio. Como ustedes pueden ver, además de los cargos específicos que cada director tiene, también hay unos comités en los cuales hay que participar y la participación en esos comités se decide también en una reunión a principios del año. Entonces, por ejemplo, en el comité de inversiones participan el tesorero y el segundo tesorero, en este caso Gabriel y Maya, en el comité de ética que está trabajando Carmen, en el comité de riesgos tenemos a Javier Salazar y a Evandro, como representantes en el NRO tenemos en la primera mitad del año Evandro, en la segunda mitad del año estará Esteban. También como representación en el ASOAC está Esteban y este año tenemos un trabajo especial con la planeación estratégica para los próximos años, es un trabajo que hacemos cada determinado tiempo y el representante del directorio en ese trabajo de planeación estratégica, aunque todo el directorio participa, el representante directo será Barner Maya en ese trabajo de planeación estratégica para los próximos años. ¿Cómo opera el directorio? En el directorio tenemos varios medios de comunicación, uno es que tenemos unas listas de correo, algunas que involucran a algunos miembros del Estado, otra en la que estamos solo los miembros del directorio y trabajamos una buena parte de la cruce de información por medio de la lista de correo. También nos hacemos reuniones por videoconferencia, hacemos al menos una por mes de una duración aproximada de dos horas cada uno. También tenemos reuniones presenciales, obviamente lo que les estoy contando es en condiciones normales prepandemia, normalmente nos reunimos presencialmente tres veces al año. una vez en cada una de las reuniones de LACNIC, las reuniones presenciales y una vez más a final del año que casi siempre se han montado de video para tener la oportunidad de trabajar con el staff, de estar con el staff. Y dentro de la estructura del directorio como mencionamos hay varios comités y esos comités tienen otras reuniones adicionales. Entonces hay comité de riesgos y el comité de riesgos tiene ciertas reuniones para revisar el plan de riesgo, revisar algunas potenciales riesgos que pueden adicionarse o riesgos que se materializaron y aprender cómo manejarlos. También tenemos por ejemplo el comité de inversiones y el de finanzas también se reúnen en otros momentos, también se reúnen con la comisión fiscal, así que además de las reuniones normales hay otras reuniones más. Como saben el año pasado fue bastante particular, entonces no tuvimos las reuniones presenciales, solo tuvimos una en el mes de febrero que afortunadamente la hicimos para poder y eso fue justo antes de que comenzara la pandemia, fue una reunión de dos días y el resto del año nos reunimos de forma virtual y tuvimos la reunión final del año, la de diciembre tuvimos que hacerla también en formato virtual por espacio de tres días. el directorio tiene una función principalmente estratégica y de lineamientos dentro de la organización, entonces básicamente lo que el directorio hace es dejar o formar todos esos lineamientos, dar instrucciones desde el punto de vista estratégico en los diferentes procesos que la organización tiene y tenemos esa interacción con el staff pero el staff es finalmente quien implementa, pone en operación y supervisa principalmente que se estén ejecutando ese tipo de lineamientos del directorio y el directorio con cierta frecuencia, periodicidad, revisamos cómo se está implementando y si se están haciendo las cosas tal como se definieron en los lineamientos. Principalmente queremos siempre que el trabajo sea cada vez más efectivo y que la relación entre el staff y el directorio sea bastante fluida. ¿Cómo se distribuye el tiempo del directorio? Más o menos en los temas que trabajamos en reuniones y en otros aspectos. Bueno, por ejemplo, le dedicamos más o menos el 31% del tiempo de la reunión en los temas que tienen que ver con la comunidad. ¿Qué temas son de la comunidad? Por ejemplo, ratificación de políticas. Le dedicamos una buena porción del tiempo a asegurarnos que entendemos lo que ocurrió con la discusión de una política, a asegurarnos que entendemos cómo fue la participación de la comunidad en esas discusiones. También todo lo que implica esa política para la RIC como organización. También otros aspectos tienen que ver con elecciones, con interacción con la comisión electoral, acerca de los eventos. Siempre se nos presenta por parte del staff los planes para los eventos. El directorio comenta acerca de los planes. También se nos comenta los resultados de evaluación de cada una de esas reuniones y que podemos mejorar para que el directorio pueda también aprobar lineamientos para futuras reuniones. Analizamos cosas de las relaciones del ACNIC con los NIRS, como por ejemplo con el NIC-BR o el NIC-México. El Primo Trayectorias y otras cosas de ese tipo. La organización interna, por ejemplo, los cargos en el directorio, los comités, procedimientos, capacitaciones, también a veces temas de personal que se nos traen al directorio para dar opinión. Financieros es el 17% del tiempo más o menos, entonces tenemos que aprobar presupuestos, revisar los informes trimestrales, revisar cómo están el asunto de inversiones de los recursos que la ENI tiene a su cargo, ese tipo de cosas. Estatutarios es un tema que cada vez tocamos menos porque requiere menos trabajo en eso últimamente, pero también tratamos de que los estatutos de la ENI como organización estén actualizados, vigentes y que reflejen la realidad de la ENI en cada momento. Entonces, a menudo revisamos cómo están los estatutos, si hay alguna cosa que requiera cambio para que la ENI como organización pueda operar mejor y cuando es del caso preparamos una modificación y se las presentamos a las asambleas. Y también siempre tenemos que revisar qué se va a presentar a la asamblea, aprobar la convocatoria de la asamblea todos los años. En temas operativos, la parte de la operación también se lleva una buena porción del tiempo, casi una cuarta parte del tiempo. Por ejemplo, lo que se va a hacer durante el año siguiente, siempre se decide o se planea desde el año anterior. Con base en esos planes que tenemos para el año siguiente, también se plantean los objetivos del CEO, del director ejecutivo, porque finalmente después de que el directorio fija las metas del año siguiente, el responsable de la ejecución y de llevar a cabo todo esto es el staff y el director ejecutivo es el que está a cargo del staff. También revisamos cosas como, por ejemplo, reocaciones de recursos, exoneraciones de membresía, proyectos especiales y cosas de ese estilo. Y finalmente, hay una cantidad grande de temas de procedimientos que también tenemos que revisar y eso se lleva un pedazo más pequeño del tiempo. Todo esto que estamos mencionando es solamente de las reuniones. Aparte de las reuniones, tenemos otros espacios de interacción y tiempo que pasamos en revisar documentos, en leer correos que tienen que ver con la lista de correo de la ACNIC y ese tipo de cosas. Muy bien, quería tomar un tiempo para contarles desde el punto de vista del directorio y de mí como presidente cómo está la madurez institucional institucional de la ACNIC en este año 2021. Una de las cosas que hay que resaltar es que el directorio hoy tiene una multiplicidad de perfiles muy relevantes que nos permite que tengamos multiplicidad de opiniones en cada tema que tratamos. Tenemos diferentes antecedentes que traen mucha riqueza por decirlo así a las discusiones. Tenemos personas que provienen de la academia, o han estado en la academia, personas que han estado en los operadores, personas que han tenido relaciones con el gobierno, tenemos personas que son o tienen digamos sus propios ISPs y trabajan día a día en la operación, entonces conocen bastante bien cómo funciona la operación de un ISP. Tenemos background de un abogado, tenemos background en finanzas, en riesgos y todo eso y todo eso es muy importante porque el directorio tiene que tomar decisiones en una multiplicidad de temas y que haya experiencia en esos temas específicos ayuda mucho a que el directorio funcione apropiadamente. Cuando se está votando para elegir miembros del directorio, hay que pensar que el directorio realmente no está ahí para representar a una pequeña parte de la comunidad como a veces pasa por ejemplo con los políticos. Cuando se elige a alguien para que sea miembro del directorio, se escogen personas que van a dirigir una organización y a velar porque los recursos que están confiados a la organización se cuiden y se ejecuten de la manera apropiada y eso requiere experiencia en diferentes ámbitos de personal, riesgos, finanzas, partes legales y muchas cosas más. Entonces hoy en día el directorio está bastante bien balanceado además del directorio hay una muy buena cohesión. Prácticamente las discusiones son de diferentes puntos de vista pero prácticamente siempre llegamos a consenso en las decisiones. Así que esa cohesión ayuda mucho a que llene muy buena dinámica en el directorio. Adicionalmente tenemos un director ejecutivo que digamos que sabemos que es el apropiado para el momento en el que la vene que está y que tiene unas muy buenas cualidades personales, tiene buenas cualidades profesionales, tiene la experiencia relevante para el cargo porque ha tenido cargos similares antes y porque además de eso conoce a la institución, conoce a LACNIC desde sus inicios y creemos que eso también ha contribuido mucho al estado actual de LACNIC. Ha hecho un excelente trabajo Oscar como director ejecutivo. Pero además tiene muy buenos colaboradores porque la línea gerencial tenemos en este momento en cada cargo personas que saben lo que hacen, saben dirigir su equipo y además de eso también tienen amor por la organización que es algo muy importante. Entonces también además de Oscar todo su equipo gerencial como directorio estamos muy contentos con el trabajo que ellos están haciendo. Si tenemos además en cuenta todo el staff la cultura que tiene la cultura organizacional de LACNIC es bastante agradable. Realmente gran parte del staff o prácticamente todo el staff está muy contento de trabajar para LACNIC y eso lo podemos ver porque LACNIC lleva desde el 2012 ocupando los primeros lugares en el Great Press to Work en Uruguay. Eso es el reflejo de lo bien que se siente el staff trabajando en la organización. Obviamente siempre hay cosas que mejorar pero realmente esto es un reflejo de que incluso mejorar más allá de los puntos a veces cada año se hace difícil porque la satisfacción del personal es bastante alta y el compromiso del staff con LACNIC también lo es. En cuanto a la parte financiera hemos llegado ya a establecer una disciplina financiera y controles apropiados. Es decir sabemos exactamente siempre en qué se usa cada recurso cómo se están modificando los presupuestos si hay una pequeña variación inmediatamente el equipo gerencial nos presenta cuáles son los cambios y modificaciones necesarias y por qué y tenemos los controles en diferentes partes incluso más de los que quizás parecieran necesarios pero los consideramos apropiados y es mejor tenerlos entonces hay una muy buena disciplina financiera hay lineamientos en cuanto a cómo utilizar los recursos cuánta reserva operativa se necesita cuando hay necesidad de invertir recursos asegurarse que los utilizamos bien entonces esa parte también está bastante bien manejada en este momento y no solamente la parte financiera en otros procedimientos en otros procesos también las cosas están bastante bien alineadas al punto que como muchos de ustedes sabrán tenemos certificación ISO 9001 desde el 2013 y cuando se nos hacen las recertificaciones y nos envían los informes los auditores prácticamente el informe sale limpio es decir que hay prácticamente casi nada que mejorar o a veces unas no conformidades menores o solo comentarios que es una muestra de que el staff realmente está comprometido en hacer las cosas no solamente de una manera eficiente sino hacerlas de una manera que cumpla cierto alineamiento ciertas normas y que se estén haciendo de la manera adecuada y eso implica también orientación ética de toda la organización y un muy buen control de riesgos de hecho también como lo mencionamos hay un comité de riesgos de manera que los recursos que la membresía y la comunidad han confiado en Langley estemos seguros que los estamos cuidando como se espera muy bien vamos brevemente entonces básicamente durante 2020 creamos varios documentos o los actualizamos para que reflejen lo que se quiere que se ejecute por parte del staff y viene un proceso de intervención estratégica para establecer qué es lo que Langley quiere ser y va a ser de 2022 al 2025 y es algo que se está trabajando durante todo este año por la pandemia se ha complicado un poco los tiempos sin embargo se sigue trabajando fuertemente en esto y el directorio está involucrado en varios puntos por un representante directo que es Barner y otros puntos en los que todo el directorio participa algunos de los documentos que se actualizaron durante el 2020 y cuando decimos actualizar documentos implica una discusión de qué queremos lograr implica barrios borradores implica revisión del texto en varias reuniones implica que el staff proponga diferentes cambios consultar con auditores tiene un trabajo grande cada uno de esos documentos se actualizó el mapa de procesos estratégicos del directorio los lineamientos estratégicos en cuanto a gastos de capital y endeudamiento la política de reserva operativa cuánto dinero tiene que tener disponible la organización para operar en casos de cualquier emergencia en casos de cualquier eventualidad trabajamos mucho en el código de conducta de la comunidad de LACNIC los referentes de confianza que ya nos presentó ahora hace un momento también la política de inversiones es cierto como asegurarnos de que los recursos disponibles también están invertidos de una manera que no pierdan el poder adquisitivo definición de los comités del directorio y otra cosa más que tiene que ver con políticas de viajes del directorio comisiones y ASO se revisó el año pasado y se hicieron algunas actualizaciones por ejemplo para prevenir que en un viaje haya quizás esperemos que no pero una eventualidad y que no estén viajando por ejemplo la mayoría de cada cuerpo en el mismo medio algunas de las resoluciones más relevantes que eran parte de las resoluciones importantes se dan a principio y a final de año entonces en enero se designan los cargos del directorio se designan los comités y otras representaciones también se define el calendario de reuniones de todo el año y se aprueba el calendario electoral anual también en marzo se revisa la conveniencia de convocar la asamblea ordinaria es la convocatoria el año pasado generalmente se convoca la asamblea y se aprueba la convocatoria el año pasado puede revisar legalmente qué debíamos hacer con la asamblea ordinaria debido a la pandemia y fue escuchar las versiones de los abogados escuchar también qué dice nuestro estatuto esto de tomar esa decisión fue parte de lo que hicimos también la revisión del plan operativo anual de 2020 la aprobación del reporte financiero anual y a final del año revisamos lo que se hizo básicamente cómo se ejecutó ese ejercicio presupuestal el plan operativo del año siguiente el presupuesto de 2021 y aprobar lo que se ejecutó en el 2020 quedan dos minutos perfecto gracias muy bien bueno aquí están algunas de las resoluciones del directorio de 2020 muchas de ellas tienen que ver con ratificación de políticas quiero decirles que nos tomamos en serio cada una de las políticas las seguimos desde la discusión en el principio y cuando llega el momento de ratificación revisamos que el proceso se haya seguido adecuadamente así que además analizamos muy profundamente cada política cuál es el impacto que puede tener el año como organización que es nuestra mayor responsabilidad y asegurarnos de que la comunidad está recibiendo una política que sigue todo el proceso muy bien aquí hay algunas otras resoluciones se aprobaron ajustes a tutelarios varios que no han sido presentados porque no hemos podido tener asamblea ordinaria también nos afiliamos como organización a la I2D y se amplió el waiver para asociados solo IPv6 se hizo esa revisión del estado de los miembros solo IPv6 y se resolvió que se ampliaba el waiver para ellos e hicimos seguimiento de los diferentes comités algunos otros temas discutidos no entran mucho en detalles pero básicamente todos los reportes de auditorías y planes son revisados minuciosamente y también hicimos una revisión del tema de conflictos de interés y durante la pandemia hubo algunas actividades especiales que no habíamos enfrentado antes y es básicamente uno acompañar al staff asegurarnos de que estaban bien que tenían lo que necesitaban para trabajar desde la casa que estaba bien su familia que estaban bien a nivel emocional entonces para el director fue una preocupación revisar la cancelación de eventos postergar la asamblea hacer ajustes al calendario electoral también ajustar el presupuesto porque muchas parte de los gastos del año tienen que ver con los eventos entonces cómo íbamos a utilizar esos recursos apropiadamente y también los procesos electorales como pueden ver a la derecha hay una tabla de los ajustes en presupuesto que se hicieron dependiendo de los diferentes temas con la situación de pandemia eso es la presentación y muchas gracias a todos por el apoyo que nos han dado como organización y como directorio y esperamos que sigan disfrutando de este excelente evento Muchísimas gracias Alejandro por toda la información que nos brindaste a continuación vamos a realizar un break vamos a volver a las 15.05 UTC los animamos a que si tienen alguna consulta para ser referida a esta sesión la pueden realizar en el bloque siguiente les recordamos que no vamos a estar utilizando el micrófono en esta instancia sino que por favor redirijan sus preguntas al panel de Q&A Muchísimas gracias volvemos a las 15.05 UTC Bueno bienvenidos nuevamente a los más de 190 conectados a esta sesión continuando con los reportes 2020 quisiera darle la palabra a Oscar Robles director ejecutivo de la CNIC que nos presentará el informe anual 2020 adelante Oscar muchas gracias André gracias a todos que nos los que nos acompañan un saludo muy caluroso caluroso con muchas ganas de saludarlos y de abrazarlos les voy a compartir mi presentación bien les decía espero que en algún momento podamos saludarnos si pueda suceder eso en algún futuro cercano y por lo pronto solo nos resta cuidarnos como es habitual me corresponde dar un mensaje un resumen de actividades en el año pasado complementando lo ya expuesto y comentado por Laura con nuestros esfuerzos que hacemos hacia la comunidad en general y lo que comentó Alejandro Guzmán presidente del directorio de la CNIC con respecto a las actividades que lleva a cabo el directorio también como es habitual me basaré en las cuatro perspectivas generales de nuestro plan estratégico haciendo hincapié por supuesto en la relacionada a los asociados y parte también de nuestra comunidad antes de seguir les comento que debido a las condiciones de la pandemia debimos posponer el proceso de planeación estratégica que teníamos programado para el año pasado donde íbamos a armar un nuevo plan y mantenemos el plan estratégico anterior con lo cual lo extendimos bien a manera de resumen les puedo adelantar que el año 2020 fue desafiante como para todos ustedes en muchos sentidos nos exigió mantener la operación y administración eficiente de los recursos al tiempo que debíamos también mantener la interacción y la atención a nuestros asociados de una manera distinta los eventos habituales los tuvimos que mantener en un formato habitual como ya les mencionó Laura y esto lo tuvimos que hacer con solo cinco semanas de antelación al primer evento hasta hoy hemos llevado a cabo estos tres eventos en línea también cancelamos la asamblea y toda la comunicación y la capacitación tuvimos que llevarla a un formato en línea un formato virtual anclado fundamentalmente en el campus virtual de la ACNIC y en los tutoriales que llevamos a cabo en estos eventos así como en algunos webinars que desarrollamos debimos al mismo tiempo también mantener y buscar las condiciones adecuadas para nuestros colaboradores en un entorno que no solamente fue incierto sino hostil en cierta medida desde el inicio de la pandemia y los primeros casos acá en Uruguay ofrecimos la opción del trabajo desde casa misma que fue utilizada por el 90 al 95% del staff posteriormente llevamos a cabo acciones de diversa índole apuntando a atender diferentes tipos de necesidades obviamente pasando primero por el tema de la salud los cuidados que debíamos tener en el edificio físico para atender los temas de salud mantener la parte social de alguna forma obviamente a través de temas virtuales no había otra forma medidas de contención emocional y psicológica medidas también de atención a la parte física con algunas actividades también todo virtual y obviamente equipamiento necesario para que el staff pudiera llevar a cabo sus actividades y atendiendo pues los objetivos que nos habíamos establecido como organización ya en el detalle les puedo comentar pues obviamente lo más relevante del año pasado fue que en agosto llegamos al agotamiento del espacio IPv4 finalmente llegamos a ese momento en que tuvimos que rechazar la primera solicitud de IPv4 porque ya no teníamos suficiente el tercer trimestre sucedió eso y podemos observar en esta gráfica el aumento la cantidad de la actividad que se incrementó en todo tipo de solicitudes no solamente en las de direcciones IPv4 que después regresó a la normalidad acá con un incremento al fondo de estas gráficas pueden visualizar también actividad en transferencias este año en el 2021 van a reconocer información del 2021 cuando vean este icono del ACNIC35 este año del 2021 arrancamos con un primer trimestre con mayor actividad en la historia del ACNIC estos son buenas noticias son buenos augurios pues nos da la idea de que la actividad se mantiene en nuestra comunidad nuestra membresía el año pasado creció también 1500 nuevos asociados con lo cual llegamos a 11500 fue ligeramente menor al crecimiento que habíamos tenido el año previo este creemos que por razones obvias este a la fecha hoy tenemos cerca de 1840 asociados casi llegando a los 12000 asociados entre los asociados que atendemos directamente como el ACNIC y los que atienden nuestros NIRS NIC México y NIC Brasil como saben las transferencias nos consumieron no solamente mucho tiempo en la comunidad discutiéndolas las transferencias interrir sino también la implementación del sistema que soportara estas estas transferencias durante algunos meses más de un año estuvimos preparando este sistema que impactó a 15 diferentes sistemas algunos de ellos muy antiguos que aprovechamos pues para hacer algunas actualizaciones de algunos elementos que ya eran viejos esto no solamente requirió el desarrollo de sistemas computacionales de infraestructura tecnológica sino también la coordinación con los NIRS y obviamente con los RIRS dado que esto tiene interacción con los con los RIRS que aceptan estas transferencias en la gráfica superior ustedes pueden ver la cantidad de IPs involucradas perdón la cantidad de transacciones por transferencias interrir y abajo pueden ver la cantidad de IPs involucradas en dichas transferencias la parte sólida de lo que llevamos hasta el momento en cuatro meses que corresponde a los mismos cuatro meses del año pasado porque recordarán que también las transferencias quedaron habilitadas a partir de finales de agosto con lo cual es bastante comparable estas dos barras nuestra estimación es que termine como está el cuadro transparente con el marco de color siguiendo con transferencias les puedo comentar que la gráfica de la izquierda es un balance neto de transferencias intrarir es decir estas son las transferencias que se quedan que son entre entidades de la región y en este balance neto Argentina aparece como el país que ha cedido más IPs y México el que más IPs ha recibido en este periodo o en estos en el tiempo que han estado habilitadas estas transferencias la gráfica a la derecha es distinta esta es solamente para transferencias salientes interrir y aquí nos marca que también Argentina es el país que más cede espacio IP en este caso 28 mil direcciones han sido cedidas a otros diferentes países en total es aproximadamente un diagonal 15 si no me equivoco la cantidad de espacio que Argentina ha cedido en estos procesos de transferencias bien un elemento significativo y muy importante en nuestro servicio es obviamente la satisfacción de clientes y esta la medimos a través de una encuesta que aplicamos cada dos años esta es el historial o el histórico de las mediciones anteriores este año tuvimos un 98% de satisfacción general en las dos respuestas más más positivas son el top two boxes como le conocen los encuestadores y esta es la cifra récord en la historia del ACNIC seis puntos porcentuales por encima del resultado obtenido el año dos años previos aumentó además la respuesta más alta que es muy satisfecho a 81% creemos que son resultados extraordinarios que obviamente hablan no solamente de del proceso pues de servicio que nosotros estamos haciendo sino también que los clientes son capaces de transmitirnos sus expectativas de manera clara siguiendo con la evaluación de de los de nuestros servicios este año tenemos un consolidado con aquellos clientes directamente de los NIRS este año CETIC.br nos pudo apoyar para la encuesta en Brasil fue el encargado pues de realizar ese proceso de recolección análisis y difusión de los datos y en el caso de NIC México y LACNIC la empresa Mercoplus como es habitual nos apoyó en ese proceso de recolección lo importante de todo esto es que gracias a esta coordinación podemos entregar este dato consolidado por primera ocasión y como pueden ver está en un nivel de 96% que es también un nivel bastante alto es un nivel de excelencia lo cual pues obviamente nos pone muy contentos porque nos asegura que en toda la región no solamente los asociados directos de LACNIC estamos ofreciendo un servicio de alta calidad uno de los elementos que más valora la comunidad de asociados los los sí la comunidad de asociados es los servicios de capacitación es el tercer elemento después de algunos aspectos relacionados inherentes al servicio entonces debido a ese valor o esa valoración que hace de la capacitación es por eso el esfuerzo que hemos puesto en nuestras ofertas de capacitación no voy a entrar a detalles de este tema porque ya lo presentó Laura los slides que ya presentó Laura en su informe relacionado a los temas de comunidad los van a reconocer con este sello en la parte superior derecha pero simplemente para recordarles que está asociado pues a esa necesidad que tienen los los asociados este y que entendemos que valoran significativamente estos esfuerzos con lo cual verán cada vez más oferta y más recursos involucrados para atender esa necesidad ¿sí? Bien pasando entonces a temas estatutarios tenemos los procesos seleccionarios estatutarios como siempre tenemos las elecciones anuales tanto de comisión fiscal como de comisión electoral y las elecciones del directorio los tres procesos electorales en total arrojaron una votación del 12% de la membresía actual la más alta se sitúa cercana al 20% esto fue en el 2018 tampoco es la más baja se sitúa la votación habitualmente entre un 10-11% y un 20-21% las cinco posiciones votadas durante el 2020 fueron dos en la comisión electoral una en la comisión fiscal y dos en el directorio y quiero hacer un agradecimiento especial a la comisión electoral que nos ayuda a llevar a cabo estos procesos y como ustedes saben con todos estos procesos de revisión de incompatibilidades y con algunos procesos de elecciones comunitarias no necesariamente estatutarias se ha incrementado la carga y los temas que ellos atienden y lo han hecho pues de manera impecable y pues no me queda más que agradecer esta dedicación que hacen voluntariamente toda la comisión electoral siguiendo con temas estatutarios el año pasado como ustedes saben tuvimos que postergar la asamblea del 2020 y debido a que seguimos en las condiciones que imposibilitan el viaje y el movimiento de los asociados no podemos llevar a cabo esta asamblea en el 2021 y al menos está postergada aún no sabemos si la podemos llevar a cabo a finales de este año pero por lo pronto esta sigue postergada adicionalmente hay un le recuerdo que tenemos un antecedente de la asamblea del 2007 en donde la membresía no aceptó que tuviéramos asambleas en línea con lo cual es imposible desde el punto de vista estatutario tener una instancia formal de asamblea independientemente de ello esto no nos impide tener este tipo de sesiones donde rendimos cuentas y queremos mantener este rigor y esta transparencia en el actuar y en las acciones que llevamos a cabo para todos ustedes esta información también ya la presentó Laura así que voy a pasar nada más se las incluyo por si alguien alguno pasa por aquí que la tenga incluida alguno de los elementos que también te damos seguimiento pues es al estado del despliegue de IPv6 si bien esto no ocurre solamente con nuestra disposición de apoyar el despliegue si dedicamos esfuerzos pues para acercar capacitación entrenamiento información a tomadores de decisiones a operadores a ISPs de tal forma que esto pueda mantenerse con este ritmo de adopción el nivel de despliegue de IPv6 es de un cuarto de los paquetes en internet que circulan en la región ya circulan con IPv6 y en el caso del despliegue de RPKI es un tercio de las redes ya tienen desplegado RPKI el año pasado también como sabrán algunos de ustedes liberamos a principios del año pasado el internet drawing registry nuestro IRR y para mediados del 2020 anunciamos una actualización y en estas gráficas pueden ver la evolución de objetos que están registrados en este servicio los invito a que se den una vuelta por el sitio por la información que pueden ir registrando y los objetos que pueden ir registrando me parece que es muy oportuno que desde nuestra fuente que tenemos la información autoritativa podamos mantener un servicio como el IRR pasando un vistazo ligeramente de cómo hacemos algunos de estos servicios a través de qué procesos llevamos a cabo nuestros servicios y nuestros entregables les comento lo más significativo del año pasado como ya mencionó Alejandro en su presentación a mediados de año tuvimos el desafío de una subejecución presupuestal si fuéramos una entidad con fines de lucro capaz que se hubiera sido muy bueno pero en nuestro caso al ser una entidad sin fines de lucro tenemos una exigencia de hacer cosas obviamente el hacer cosas implica utilizar recursos y el hecho de que no tuviéramos una ejecución plena significaba que no estábamos haciendo todo lo que nos habíamos propuesto hacer en el año con lo cual presentamos una serie de iniciativas 60 iniciativas para ser precisos para que el directorio aprobara esos ajustes presupuestales y por supuesto ajustes en el plan operativo que finalmente nos permitieron llegar a una ejecución presupuestal del 85% y casi una ejecución superior al 90% en el plan operativo que fue muy positivo porque pudimos demostrarnos a nosotros mismos que fuimos capaces de reinventar algunos temas creativos en algunas soluciones cuando no teníamos la posibilidad de llevar a cabo eventos presenciales o capacitación presencial o todos estos temas que habitualmente los hacemos cuando nos reunimos en algún lugar y podemos platicar con muchos de ustedes la participación en eventos de la comunidad si bien también ya lo presentó Laura hago el hincapié de que la virtualidad no nos limitó la posibilidad de estar con muchos de ustedes en muchos de sus eventos al principio de año a pesar de todo también tuvimos oportunidad de estar físicamente con algunos de ustedes en algunos eventos y bueno lo importante es que mantenemos ese acercamiento pero obviamente esperamos que eso ya se acabe pronto y podamos tener esta presencialidad en algún momento dedicamos mucho esfuerzo también a los sistemas de información para la toma de decisiones internas con la idea y con la expectativa de que esto nos refuerce nuestra cultura de toma de decisiones basadas en información y en datos en datos duros como ustedes saben tenemos la certificación de ISO 9001 en algunos de nuestros procesos y este año no fue la excepción donde mantuvimos esa certificación y esto nos permite pues tener una tranquilidad de que estamos haciendo las cosas de manera sistemática a través de procesos repetibles y eso nos permite ir mejorando o al menos asegurar que estamos haciendo las cosas como se espera que se haga la comunicación es muy importante en cada una de nuestras actividades aquí uno de los datos de la muestra en temas de comunicación relacionada al evento de LACNIC 34 LACNOC 2020 es cada vez más desafiante porque hay una saturación de eventos en línea hay una saturación de esfuerzos de comunicación y tenemos que ser muy inteligentes y muy creativos para enfocarnos a los diferentes grupos y aprovechar de manera efectiva los diferentes canales el año pasado generamos el podcast de LACNIC pueden echarle un ojo en Spotify son algunas charlas más informales más extendidas que pueden de pronto darse una vuelta muy diversas desde temas técnicos gobernanza el más reciente sobre metodologías ágiles con una conversación más amena y más informal de lo que habitualmente son nuestros webinars por ejemplo una mirada a nuestro staff algunos datos al día de hoy tenemos profesionales de nueve países de 62 el equivalente a 62 personas de tiempo completo les decía desde nueve países además de Uruguay 12% del staff está haciendo home office en estos seis países y los que están en Uruguay el 90 95% les decía hoy está haciendo también este home office por cuestión de salud por temas de pandemia como como ustedes saben las mujeres tienen una mayor proporción de participación en el staff de LACNIC y la edad promedio es de 38.8 años casi 39 años como decía también Alejandro dedicamos esfuerzos a mantener este clima organizacional adecuado este año durante el 2020 fuimos reconocidos como el mejor lugar para trabajar en Uruguay para mujeres que no es solamente para mujeres obviamente lo que busca es que sea un mejor lugar para trabajar para todos y obviamente las mujeres como el como el foco principal y fuimos reconocidos con ese con ese premio también aparecimos en el ranking de mejores lugares para trabajar en América Latina fuimos la la primera institución junto con otra más que lo hace en este en este ranking este el año pasado y la encuesta que se que se recolecta o se obtiene durante a finales del año pasado nos arrojó en este año aparecer nuevamente en el ranking de mejores lugares para trabajar 2021 con lo cual pues obviamente nos nos deja tranquilos que que gran parte de los esfuerzos que estamos haciendo están siendo valorados por por el por el staff pasando a la última parte que son los elementos de sostenibilidad financiera mantuvimos una baja morosidad en las renovaciones de membresía lo cual es importante y ante un escenario tan incierto y esto contribuyó también a tener una menor cantidad de revocaciones incluso menor que comparado con el 2019 en época de incertidumbre es importante mantener una administración eficiente responsable de los recursos financieros y ante esta situación el directorio actualizó la política de generación de reservas adaptándolo a situaciones de emergencia como las actuales y tenemos pues ese documento actualizado y muestra pues el interés que el directorio tiene por mantener la vigencia de estos alineamientos en el cual pues nos basamos nosotros para ir tomando decisiones más cotidianas sin tener que estar regresando con el directorio cada dos o tres días para tomar decisiones como ustedes sabrán a finales del 2020 el directorio comenzó a analizar la posibilidad de implementar medidas de apoyo adicionales a los asociados por causa de la extensión de la pandemia y esto con una condición importante que nos establecía el directorio sin que ello causara afectaciones a la sostenibilidad financiera de la ACNIC con lo cual a principios de este año el directorio aprobó la aplicación de un descuento por pronto pago del 15% a las categorías menores que son las nano small y micro de ISPs para su próxima renovación y que se aplicara a solamente una renovación esto es una esto genera una afectación estimada de 400 mil dólares en el presupuesto de la ACNIC pero tiene un beneficio potencial de más de 10 mil asociados todos ellos ISPs o nuestra definición de ISPs en dichas categorías bien a manera de resumen del 2020 les había dicho fue un año aún más desafiante que años anteriores en medio de mucha incertidumbre en la que tuvimos que probar nuestra capacidad de resiliencia y de atención de responsabilidades de manera creativa y responsable no solamente hacia nuestros colaboradores que es nuestra digamos nuestro primer círculo que tenemos que atender pero también hacia ustedes asociados y obviamente hacia nuestra comunidad extendida siempre buscando que todo este esfuerzo que hacemos sea un esfuerzo sostenible que no sea solamente una ráfaga que dure unos cuantos meses que después no podamos mantener así que me parece que estamos en el buen camino a pesar de esta incertidumbre y que tenemos la capacidad de seguir siendo resilientes o seguir siendo creativos entregando los servicios a la comunidad quedan dos minutos gracias terminé por mi parte es todo cualquier duda la podemos contestar en los próximos minutos va Diego a continuación con el reporte detallado de la parte financiera y con gusto podemos atender cualquier duda muchas gracias bueno muchísimas gracias Oscar los invito a que visiten la página de la CNIC ya que allí pueden encontrar el reporte anual del 2020 publicado Paula no sé si tenemos alguna pregunta para realizar no André ninguna pregunta gracias muy bien continuamos entonces le daremos la palabra ahora a Diego Mena gerente de finanzas de la CNIC que nos presentará el informe financiero adelante Diego buenas tardes para todos es un gusto poderles compartir el reporte financiero de la CNIC al cierre del año 2020 antes de comenzar con la presentación quisiera hacer una breve reflexión como comentaron previamente Alejandro y Oscar este ha sido un año especial diferente y ha representado un desafío en varios sentidos donde la gestión de las finanzas de la organización no ha sido la excepción desafiante por varios motivos pero principalmente por tener que ajustar sobre la marcha varias iniciativas de nuestro plano operativo como comentó Oscar de forma de poder alcanzar los objetivos y metas que nos propusimos para el año y eso a pesar de las dificultades nos dejó un aprendizaje a nivel organizacional nos llevó a tener que trabajar de forma más coordinada no solo dentro del Estado sino también con los miembros de las diferentes comisiones un caso por ejemplo con la comisión fiscal que normalmente realiza su trabajo en forma presencial y en este caso lo hizo de forma remota y obviamente con el directorio bien a continuación les voy a compartir un resumen de los estados financieros de la ACNIC comenzando por el análisis de situación financiera activo, pasivo y patrimonio pasando luego al análisis de sus resultados y la evolución de sus reservas y por último a los dictámenes de nuestros auditores externos y miembros de la comisión fiscal no sé si están viendo en no Diego aún no no vemos tu presentación bien un segundito ahí la vemos no sé si tú la podés ampliar ahí perfecto perfecto ahí la vemos bien perfecto bien comenzamos con con el análisis del estado de situación financiera en particular el activo el activo no es otra cosa que los bienes y derechos que tiene la organización básicamente saltos en disponibles inversiones créditos por membresía y activo no corriente bienes de uso intangibles en lo que se refiere a efectivo equivalente las disponibilidades se mantuvieron dentro de los niveles de liquidez establecidos en nuestra política de cash management representando un 8% de nuestro capital de trabajo operativo respecto a nuestras inversiones como consecuencia de la crisis sanitaria por COVID-19 y la imposibilidad de llevar a cabo el plano operativo previsto los fondos que a pesar del esfuerzo realizado no se pudieron ejecutar se volcaron al fondo del portafolio de inversiones el saldo de créditos por membresía al cierre del año 2020 es similar al del año anterior al del año 2019 y producto de la pandemia a partir del mes de marzo del 2020 comenzamos a realizar un monitoreo cercano del ratio de morosidad y como comentó Oscar no detectamos que hubiera desviaciones con respecto a lo que son los niveles históricos normales inclusive que estuvieron un poquito por debajo dentro del activo no corriente que son los bienes y derechos de largo plazo mayores a 12 meses no experimentamos variaciones significativas respecto al año anterior en el cuadro de la derecha debajo pueden observar los principales movimientos del año donde el monto de la depreciación anual es levemente superior a lo que representan las altas o incorporaciones de activo fijo durante el año 2020 continuamos con el análisis del pasivo y patrimonio el pasivo son las obligaciones que tiene la organización saldos con proveedores comerciales y otras provisiones y deudas mientras que el patrimonio neto es el activo menos el pasivo que tiene la organización en lo que respecta al pasivo corriente las deudas comerciales tuvieron un pequeño incremento respecto al año anterior básicamente por saldos que estaban pendientes vinculados con proveedores vinculados a la importación de equipamiento que fueron cancelados sobre el principio de 2021 en lo que respecta a deudas diversas el 90% de esta variación responde a fondos destinados a subvenciones de 14 proyectos Frida que fueron ejecutados que van a ser terminados de ejecutar durante este 2021 anticipos de membresías y patrocinadores finalmente tenemos el patrimonio neto cuyo incremento respecto al cierre del año anterior obedece básicamente al resultado positivo del año que fueron 2.634.000 dólares bien ahora pasamos a analizar los resultados del año comenzando por los ingresos operativos estos experimentaron un leve incremento de un 2% respecto al año anterior para destacar el incremento de la membresía de los registros nacionales de internet que tuvieron un incremento de un 11% fundamentalmente en lo que fue el crecimiento basado en lo que fue el crecimiento de NIC Brasil y por su parte otros ingresos tuvo una disminución producto de las restricciones en la organización de eventos anuales presenciales y su impacto en los ingresos por patrocinio y en los ingresos de inscripción a estos eventos los gastos operativos experimentaron una disminución de un 4% respecto al año 2019 los gastos de viajes y discusión que son los que están identificados con la letrita A en rojo son los rubros que fueron más afectados por las restricciones impuestas por el COVID-19 a mediados de año con autorización del directorio lo mencionó anteriormente Oscar en su presentación el directorio decidió volcar de forma responsable parte de los fondos subejecutados de los rubros mencionados anteriormente de gastos de viajes y difusión en rubros vinculados a honorarios y servicios contratados así como gastos de cooperación contribuciones y membresías vinculados a iniciativas y proyectos que persiguen los mismos fines y están alineados a la estrategia de la ACNIC respecto a otros gastos y servicios servicios y suministros se experimentó un incremento que si bien no es significativo desde el punto de vista de valores absolutos son menos de 50 mil dólares si lo es desde el punto de vista del incremento relativo es aproximadamente un 40% de incremento respecto al año anterior bueno esto básicamente responde al trabajo que llevó adelante el área de desarrollo de personas para que pudiéramos trabajar cómodamente en nuestros hogares de forma remota a partir de marzo del año 2021 bien pasamos ahora a lo que son los resultados diversos y financieros y en particular vamos a analizar dentro de los resultados financieros lo que son los resultados por inversiones financieras que son los que presentan valores más significativos acá es interesante ver la gráfica que se muestra a la derecha del cuadro ya que explica básicamente el comportamiento de nuestro portafolio de inversiones durante el año 2020 la línea azul representa al índice Standard & Poor's 500 que es uno de los índices fursátiles más conocidos e importantes de Estados Unidos y si se le considera un índice representativo de la situación real del mercado la línea roja representa al índice VIX que es un índice de volatilidad en tiempo real que se utiliza como referencia para cuantificar las expectativas del mercado respecto a la volatilidad la gráfica muestra claramente que la mayor volatilidad se produce durante el mes de marzo básicamente en la segunda quincena de marzo si ustedes ven en la gráfica ahí la línea roja tiene un pico de mayor volatilidad cercano al 20 24 de marzo y la línea azul tiene que es la de valores de mercado tiene el pico más bajo del periodo precisamente en ese momento de mayor incertidumbre es que las bolsas sufren la caída más abrupta y el índice está en su menor valor afortunadamente gracias a la política de inversiones conservadora que aprobó en su momento el directorio la que básicamente prioriza el mantenimiento de capital frente a la rentabilidad nos permitió afrontar ese momento sin un gran impacto en nuestro portafolio básicamente tuvimos un 3% en el peor momento un 3% de impacto en el total de nuestro portafolio lo cual es una muy buena noticia de todas formas a partir del mes de abril mayo y bueno y segundo semestre los valores de mercado se fueron recomponiendo comenzó a recuperarse el mercado y la volatilidad a disminuir y esto llevó a que sobre finales del año 2020 alcanzáramos básicamente valores de mercado muy cercanos a los que teníamos al cierre del año anterior y finalmente no tuvo un impacto financiero para la organización bien y finalmente en lo que es la última línea del cuadro que es el resultado integral del ejercicio tenemos ahí es el resultado del año tenemos un incremento respecto al año anterior y este obedece básicamente al aumento que les mencionaba del 2% en los ingresos operativos y a la disminución producto de la subejecución derivada de la situación de pandemia y demás que tuvimos en los gastos operativos de un 4% ahora vamos a pasar a lo que es la evolución de las reservas del ACNIC un par de conceptos introductorios para luego pasar a su análisis las reservas en el ACNIC las tenemos para construir y mantener un nivel adecuado de fortalecimiento financiero de forma de garantizar la estabilidad financiera de poder responder a diversas contingencias que pueden surgir durante un año como el que hemos tenido por ejemplo y contribuir a llevar adelante la misión y visión de la ACNIC de forma continua en tal sentido ya hace un un tiempo el directorio del ACNIC aprobó una política de reservas y en esa política de reservas básicamente tenemos definidos dos tipos de reservas una reserva con un objetivo y un horizonte temporal de corto plazo es la reserva operativa y luego una reserva patrimonial con un horizonte temporal de mediano y largo plazo y con un objetivo de solvencia dichas reservas tienen establecido márgenes dentro de los cuales se tienen que mover o hay que mantener ahí tenemos definido la reserva operativa con un mínimo de 8 meses un máximo de 18 meses y un benchmark de 12 meses y una reserva patrimonial con un mínimo de 12 meses un máximo de 24 meses y un benchmark de 18 meses como se puede observar en la gráfica que está en la parte superior la línea azul representa la reserva operativa las líneas punteadas son el mínimo y el máximo las líneas puntadas en azul y como vemos la reserva operativa se mantiene dentro de los parámetros establecidos en la política y lo mismo sucede con la reserva patrimonial bien por último pero no menos importante les comparto los dictámenes de los auditores externos y luego de la comisión fiscal destacando sus párrafos más importantes el de opinión en el caso de Eloy y el de conclusiones en el caso de la comisión fiscal aquí tenemos el párrafo de opinión no lo voy a hablar todo pero básicamente la parte más importante de acá es el segundo párrafo donde Deloitte emite una opinión limpia afirmando que los estados financieros representan razonablemente todos sus aspectos significativos la situación financiera del registro de direcciones de internet para América Latina y el Caribe del ACNIC al 31 de diciembre de 2020 los resultados integrales de sus operaciones y su flujo de efectivo por su parte la comisión fiscal también emitió un dictamen en el mes de marzo y sus integrantes Hernán Archidiácono Aristóteles Dantas y Adrián Ibarra emitieron también un dictamen favorable donde concluyen que los datos donde concluyen básicamente que los datos presentados reflejan razonablemente la situación patrimonial del ACNIC al 31 de diciembre y aconsejan la aprobación por parte de la Asamblea General una vez que obviamente esto se habilite como mencionó Oscar por el momento no se puede realizar dicha asamblea bueno muchas gracias obviamente estamos abiertos a consultas preguntas y bueno el informe completo de los auditores externos está en nuestra página con los estados financieros las notas a los estados contables se encuentra disponible para que lo puedan revisar y bueno lo estamos compartiendo en la página de transparencia del ACNIC de la Ascensión Financiera desde ya muchas gracias muchísimas gracias Diego bueno vemos que fueron tan claros los informes que no tenemos consultas por el momento los invitamos como dijo Diego recién a visitar la página del ACNIC donde pueden encontrar en la sección de transparencia toda la información relacionada a los temas financieros y cualquier consulta igualmente que tengan acerca de estos temas por favor dirigirlas a membresia arroba lACNIC punto net les vamos a escribir el mail en el chat